Su amiguita la son saca a que se ponga trajecito corto Un piquetito que yo no soporto, con su aroma me mata Cuidados y rosas con ese booty, y te enamoras que mala la baby No se te hagan o no importa na' y si te pillas tararara Welcome to the motherfucking remix Donde te pillemos tararara, tararara, en la discoteca tararara, tararara En tu caserío, tararara, tararara Nosotros somos los problemas, mi amigo Superman Donde te pillemos te vamos a transformar Arte con cotazo semanal Soy el mejor, no lo puedo negar Tengo a tu gato agarrándome el quintal Cuando toca, 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 toca Cómo se le ha Taylor, ¿Cómo se le ha Taylor? Cuando toca, 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 toca Cómo se lea hoy, cómo se lea hoy Manecione pa' las misiones Pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione Direcciones y conexiones Pa' que la mercancía quede por los aviones Venta de banco, la casa el buque La modelito quiere que la busque Por las mujeres puedo ser un caballero Pa' el lente mío tengo un cargador entero Tú puedes cambiarme pero no tienes mi hene El que lo tiene aprendiendo a usar el frutilevo ¿Me entiende?